De acuerdo con los lineamientos aprobados por el Instituto Nacional Electoral, ciudadanos tendrán hasta el 31 de enero para renovar su credencial de elector, así como solicitar su inscripción o actualización de datos en el padrón electoral y lista nominal. Además, jóvenes que no han cumplido los 18 años, pero que antes del día de la elección ya contarán con la mayoría de edad, también tendrán hasta esa fecha para solicitar el trámite. En caso de que después del plazo marcado registre robo o extravío de la credencial, tendrá hasta el 28 de febrero para solicitar la reposición de la misma. Para recoger la credencial, los ciudadanos tendrán como fecha límite el 16 de abril. En caso de no hacerlo, las identificaciones serán resguardadas por el Instituto Nacional Electoral. En caso de que requiera una reimpresión como alternativa adicional, podrá solicitarla en el plazo marcado del 1 de marzo y hasta el 20 de junio. Esto no implica actualización de datos. Se plasman los que se tienen en la base de datos y se tendrán que recoger antes del 29 de junio de 2018. Con información de Diana Sempolteca, Ahora Noticias.